Bueno, buenas tardes, aquí estamos con Manuel, nos va a contar una historia bien padre Como siempre, vamos a dejar que él la cuente Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias Sí, nos estabas contando, a ver Sí, pues este, haz de cuenta que yo estaba, en esa mañana estaba en mi casa pues Me salía mi patiecito Normalmente yo ahí uso, hacer, bueno, tener un preámbulo para despertar, una respiración, eso, cosas así, ¿verdad? Y ese día estaba yo, pues en mi sillita, viendo las estrellas Normalmente en las mañanas a mí sí me toca ver un poquito de movimiento, o sea, pues fuera de lo normal Yo veo estrellitas ¿Esto era antes del amanecer? Antes, antes, a las 5 de la mañana, a lo escurote todavía Entonces yo estoy en la silla Y luego ya Bueno, te tengo que platicar porque días antes Yo había oído un ruido que extraño para mí Ese ruido fue algo como parecido a algo que yo te puedo decir que sonaba como Lo oí como uno o dos días antes Pero yo pensaba de repente que era como un aleteo de alguna ave o algo así en la mañana Dos días te digo que como al día o a los dos días después que yo estaba otra vez ahí Volví a oír ese ruido Fue lo que me puso más alerta, ¿no? Sí Porque yo primero lo oigo Cuando lo oigo yo me levanto de la sillita y volteo hacia arriba buscando el objeto que hacía ese ruido, ¿verdad? Cuando yo volteo hacia arriba, en el momento que yo volteo hace cuenta que pasa un objeto así Fua Fua Nomás lo vi pasar, ¿no? Pero yo a la vez te podría decir que no lo vi porque era un objeto tan oscuro que no se veía Pero cuando ya, o sea, trato de captar lo que vi, así como recordándolo más en ese momento ¿Qué vi? ¿Qué vi? ¿Qué vi? Me pongo a ver que yo, o sea, no se me tapó a mí el fondo de las estrellas Yo seguía viendo las estrellas cuando ese objeto pasó adelante de mí Y entonces empiezo a recordar cómo era Y le veo que, o sea, en ciertas determinadas partes había unos, por decirlo así, unos brillos, algo más claro Porque tampoco era luz Yo no lo veía como luz Eran unas luces, te voy a decir, era una nave con unas luces que estaban como con baja luminosidad Pues Tal vez, algo así Vamos a decirlo así Pero entonces haz de cuenta que yo con esa forma que formo de lo que se veía un poco más claro Yo lo veo que es como un objeto triangular Triangular, con tres luces Esa nave ya la han visto muchos Yo no es la primera vez que la vi ¿En serio? Iba a una distancia no más alta que dos o tres pisos O sea, estaba cerca Bastante bajo, para decirlo yo así, ¿no? Si no, yo volteaba aquí y era como un piso, dos pisos y a lo mucho, a lo mucho Wow Entonces, luego, luego yo decía, bueno, ¿de dónde salió? ¿Cómo va interactuando con los edificios, verdad? ¿Cómo se va moviendo? Y yo me sentía en ese momento así como, ah, como si me hubiera echado onda, así como un baño de agua fría O sea, como, qué onda, ¿verdad? O sea, pues no, como, o sea, era como emocionante a la vez, como intrigante Ya sabemos lo que se siente ¿Sabes qué? Yo creo que fue una experiencia bien padrísima Y este, aquí lo padre es, por ejemplo, que para como reafirmar tu experiencia Ya mucha gente ha visto esta nave Este, de hecho, yo tengo una historia de una persona, la tengo en YouTube Donde, este, describe también esa misma nave Entonces, he vivido mucha gente que está viendo esa nave Y, o sea, ahora sí que, días antes de eso Yo también me había ido con los amigos, de los amigos que normalmente a veces uso irán cerro también Y esa fue otra experiencia también así, bastante, pues, fuera de lo común Ese día, pues, fue de día para quedarnos a acampar también allá en un lugar que se llama Locote Y, este, anduvimos normalmente como todo el día llegábamos Caminamos ahí por todo el lugar y todo Ya para la noche, bueno, cuando se empezó a anochecer Esto fue para cuando se empezó a anochecer Este, pusimos las casitas de campaña y todo el cotorreo Cuando se va la luz, haz de cuenta que al ratito se queda oscuro, oscuro, oscuro Y, este, se suponía que tenía que salir la luna Había luna, pero no salía la luna Entonces, llegó un grado de oscuridad que nosotros, pues, no, por ciertamente, pues, es que no ves nada Y nosotros estábamos volteando, por decir así, hacia allá, hacia el cañón Que le decimos nosotros dónde está el cañón Pues, cuando estábamos, éramos, o sea, contándome a mí, tres personas Estamos volteando hacia allá y entonces, de repente, se ilumina todo el cañón Se ilumina así como si hubiera luz, así, acá, así ¡Guau! ¡Qué onda, no! Entonces, por consecuencia, así, pues, nos volteamos medio a ver ¿Qué onda? ¿Qué pasa, verdad? Pero cuando nos volteamos a ver, pues, volteamos detrás de nosotros también Y había como un, como si bajara un rayo O sea, tú lo veías bajar desde el cielo como un rayo Pero esa cosa estaba como a unos 500 metros detrás de nosotros Y nosotros lo veíamos y era un relámpago así de luz O sea, bajaba esa cosa como un rayo, una, una, así de luz Y así en la tierra se quedaba como resplandeciendo O sea, se quedó por varios tiempos Se quedó ahí, tanto que al principio nosotros lo veíamos Y era, o sea, era un amigo y su, una amiga y yo Entonces, de repente, primero cuando lo vimos nosotros Se impresionaron ellos y ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué será? De repente se empezaron a asustarnos ¡Vamos! O de repente ya cuando empezó a ser como Vamos a decir como para nuestra conciencia un poco más común Porque eso no se, no, no, no desaparecía Seguía brillando Lo que hacía era como cambiarse de lugar Un poquito pa' acá, un poquito pa' acá Y luego de repente, este, se bajaba otro rayo de luz Y seguía eso vivo Y luego de repente sí como que desaparecía Y luego volvió a aparecer en otro lugar Ahí donde mismo Entonces, este, primero el ¿Qué onda? ¿Nos cambiamos? ¿Nos vamos? ¿Qué hacemos? Pues yo les dije, o sea, yo sí les decía Pues miren, si vamos, tenemos que ir todos Para saber entre todos qué es Porque si alguien se queda Pues no vamos a saber O sea, ese de alguien no vamos a saber qué es lo que va a pasar Porque esta persona no sabemos si está asustada O va a correr o qué va a hacer El motivo es mover a todo el grupo en conjunto Sí Porque, sí, pues unos ya estaban queriendo correr O hacer otras cosas Entonces, como no logramos Ahora sí que situarnos A movernos A ir a ver qué era eso Nos quedamos en el lugar El cotorreo se hizo como, vamos a decir Hasta normal Que duró como media hora Cuarenta minutos Con guau Que nosotros ya éramos Ya estábamos platicando como Como cotorreando Así diciendo Oye, ahí está esa cosa Sí, ahí está esa cosa Y nosotros parece que estamos viendo Alguien que está soldando ahí Y todo Y acá, ¿verdad? Hasta que en un momento Como que fue cuando entró Yo vi que O nosotros sentimos que cuando Entró el espectáculo de la luna Fue cuando eso desapareció Desapareció La luna fue cuando Empezó a querer salir Pero la luna se cuenta Que fue lo extraño Que la luna hacía como que salía Y luego se ocultaba Detrás de una nube Que andaba ahí Andaba como jugando Entonces hacía como una danza Entre la nube Y entre la luna, ¿verdad? ¿En serio? Seguía haciendo magia, ¿no? O sea, se veía haciendo magia Y hasta que por fin Hasta de rato También la luna se mostró Para acabar con la Ahora sí que con la Con la oscuridad Que también estaba viendo En ese momento otra vez Entonces fue así como Qué onda Todo increíble, ¿no? En ese rato, ¿no? No, qué padre O sea, es que Este Pues qué padre que Que hayan sucedido Esas cosas Y pues ahora Yo creo que Yo sí creo que Es bien importante Pues empezar a Compartirlas, ¿verdad? Porque Lo que se está viendo Es que cada vez más gente Está Está viendo estas cosas Se está viendo Entonces Yo creo que a un punto Pues ya Esto se va Se va a expandir Se va a expandir Se va a saber Ya a nivel Sí Sí, más Masivo Sí Más masivo Entonces pues Estas charlas Pues están ayudando Para que Se expanda un poco más Porque yo creo que Ojalá que tu plática Llegue a otras gentes Y le Y se empiecen Empiecen como que Aceptar a que A que existen Otras realidades Otras A las que ¿Verdad? Pasó la otra vez También que me salgo Normalmente también Con el amigo De los amigos que voy Pues Uno dice que sí Bueno Por decirlo así Él dice que sí Se motiva a querer Ver otras cosas Pero de cierta forma También como Yo creo que Como cierto punto Todos tenemos Esa sobra De no creer Ese día también Que íbamos para el locote También igual en la mañana Pues que Lo que nos gusta Es salir a ver El amanecer También yendo Hacia el locote Pasando lo que es Unas curvas También ese día Igual te digo Oscuro Nosotros vemos Primero Yo iba así manejando Y entonces este Cuando yo doy la vuelta Así como de esa curva Se hace una recta Así grande Y entonces yo ya Podemos como ir viendo bien Y de repente Yo veo así En el horizonte Se notó luego luego Así pues estaba También oscuro Una raya Hizo una raya Así como Cuando uno ve Unas estrellas Una estrella fugaz Se prende esa raya Pero después de esa raya Se cuenta que se prende Una intensidad Una bola grande Como verde Un verde así Verde pero prendido Fluorescente Entró Se vio que eso Entró grande Porque yo cuando he visto Desintegran esas cosas Desintegran esas cosas Esa también fue En diciembre Antes de entrar Este año Y pues como que Yo también he sentido Que se va mostrando Se va mostrando Más cosas Que a uno Lo impulsa Como que a ver Uno no puede decir Yo no puedo decir Esa es una nave Esa es una nave Pero es un suceso Que a uno Te motiva A ver Pues cosas ¿Verdad? Sí Ya la mente Ya está abierta A recibir Y a ver Otras cosas Que pensamos Que no existen No existen Exactamente Y yo pues yo le decía A mi amigo ¿Qué onda? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es? Pues desde pensar Que es hasta Desde un meteorito De algún gajas O algo Y es que Ese es lo bonito Lo que te lleva a pensar Otras cosas Que ya no es lo común ¿Verdad? Que ya te sacó Completamente De tu De tu lógica De tu lógica Entonces así Ya le das entrada A otras perspectivas De ver Que ves cosas No vamos a acabar Por darnos cuenta Que Que es lo que realmente Está sucediendo Y a través de eso Pues vamos a Abrir nuestra conciencia A darnos cuenta Que somos parte De algo Muy grande Muy grande Y que el universo Tiene muchas cosas Para mostrar Para mostrar Para mostrar Para ver ¿Verdad? Sí Vamos a seguir Con Con estos Estos encuentros Miren Le agradecemos mucho Manuel Que nos Nos platica esto Estoy seguro Que va a haber Ahí alguien Que lo va Lo va a aprovechar Y lo va a disfrutar Mucho Manuel Muchas gracias No de que Ahí estamos presentes Y pues ojalá Que sigamos viendo Como haces la Por platicar Listo pues Adelante Adiós